Emboscan a militares en Apatzingán, mueren dos de ellos. Hombres armados emboscaron el día de ayer por la noche un convoy del ejército mexicano en el municipio de Apatzingán, acción que dejó un saldo de dos militares muertos. Informes de la Procuraduría General de Justicia en el estado, han indicado que el ataque se registró cerca de las 19.30 horas en la comunidad de las Anonas. Personal del Ministerio Público ya se dirige hacia el lugar para apoyar en las actuaciones periciales y en el levantamiento de los cuerpos. Esto a petición de la 43 Zona Militar, así lo ha señalado precisamente una fuente de la Policía de la Procuraduría General de Justicia del estado.